A todas las mujeres nos gusta lo de Jenny Rivera ¿Cómo me vas a dar si vuelves chiquillos? 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 Cuando estarás con cuernas Y que me ha gozo un tiempo Y que sirva dos amores con alguna que no va Y que me ha gozo un tiempo Cuando quedo conredorada Quiero dudar que si vuelvo Dile que me vas a dar Nadie ataca bajos en balde Ni alguien viva de ilusiones Se atrasca no por lo que hace Yo también, a ver espérame, yo también quiero cobrar Chiquitito Muchas gracias Fuerte el aplauso para el estilo propio y la iglesia de Melisa Y bueno, yo quisiera más, pero obviamente ellos tienen que viajar y ya ven a hacer la dinamita Vamos a hacer algo, siempre se salen con la suya ustedes, ¿eh? Bueno, propongo algo, que venga Quique, su hermano, que juntos nos hagan un dueto ¿Va? El dueto de los príncipes de la banda, Melisa y Quique, el aplauso para ambos